Ricardo, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias por atender a Canal 10 y a La Crónica Matinal. ¿Cómo está usted? Hola Ricardo, buen día. Muy buenos días. Buen día, buen día. Bien, gracias a Dios. Bueno, parece que nada de shows. Es la última decisión de la provincia. Bueno, ¿cuál es la opinión que tienen al respecto a ustedes, Ricardo? En realidad habría que separar en dos el tema de los espectáculos. Lo que no está permitido es lo del uso de las burbujas. Esto que nos hubiese permitido trabajar en fiestas temáticas y en la industria del cuarteto que es tan grande dentro de la provincia de Córdoba. Es eso lo que veníamos tratando con la gente del COE, con la agencia Córdoba Cultura, con una gran expectativa que este lunes se nos iba a comunicar la fecha del lanzamiento y la capacidad máxima autorizada. Lamentablemente, ayer recibimos una comunicación de la presidenta de la agencia donde se me informaba que la reunión de ayer no se iba a realizar, que pasaba para hoy, pero que lamentablemente el tema de las burbujas en principio no estaría autorizado. La realidad es que estamos esperando la reunión de hoy, que será en horas de la tarde, para terminar de recibir esta información. ¿Qué harían ustedes? Bueno, si la respuesta es definitivamente no. Bueno, hay una alternativa. Primero, yo la verdad que desde la Cámara no estaría descartando la posibilidad de llegar a un acuerdo con el tema de las burbujas. Acá hay un temor con el descontrol por una cuestión sanitaria, pero creo yo que podemos llegar a un acuerdo. También sigue vigente la autorización para la actividad en formato teatro. Es decir, todos sentados se puede llevar adelante o una obra teatral o un show musical. Obviamente que no reemplaza lo anterior, que es lo que permite que la gente disfrute de otra manera y que en principio, incluso se había pensado en la posibilidad que dentro de esa burbuja la gente pudiera bailar. Que es lo que yo creo que no le cierra como idea al gobierno. Primero, tienen temor de que eso se descontrole. Por eso digo que quizás en la próxima reunión podamos llegar a un acuerdo a ver cómo controlar esto para que realmente estemos todos tranquilos. Nosotros priorizamos la salud, pero también necesitamos volver a trabajar y es esto donde tenemos que encontrar un punto de equilibrio para poderlo llevar adelante. Ricardo, usted dice que esto de no poder garantizar el tema del baile dentro de las burbujas es lo que ha generado una marcha atrás por parte de la decisión del gobierno. Porque hasta la semana pasada estaba prácticamente todo arreglado para que comiencen todo lo que son los espectáculos de cuarteto. Sí, me parece que ahí hay una diferencia de criterio dentro del gobierno que llevó al gobierno a tomar esta decisión de no avanzar. Pero creemos que en la reunión que se lleva de cabo hoy nos podemos poner de acuerdo. Reitero, creo que su problema es el tema del baile. Quizás habría que implementar la manera de que dentro de esa burbuja la gente pueda estar sentada o la otra es que se puedan llevar adelante los shows musicales donde están todos ya sentados en el formato teatro. Es decir, con todo el protocolo que sí está aprobado que es el distanciamiento, filé por medio, butacas intercaladas para garantizar el distanciamiento entre los distintos grupos de familiares que hayan asistido al show. Ricardo, ustedes tenían ya previsto la presencia de Luciano Pereira, ¿verdad? ¿Esto se mantiene o está en stand-by, por ejemplo? No, Luciano Pereira sigue adelante porque es en formato teatro. Es todos sentados. De manera tal que eso sigue adelante, eso ya estaba confirmado desde el lunes pasado porque la provincia adhirió al protocolo nacional que tiene bien claro cuál es el límite y en este caso habla del 50% del aforo que en realidad tampoco llega al 50% porque cuando uno respeta todas las indicaciones del protocolo se hace dejar fila por medio, con lo cual ya estaría en el 50%. Pero a su vez, tenés que dejar dos butacas libres de cada lado del grupito que hayas comprado y si este grupo fue de dos, estás ocupando seis butacas en vez de dos. Dos ocupadas y cuatro libres a los costados. Por eso es que cuando hablamos de la aplicación efectiva del protocolo estamos en aproximadamente un 30 o un 35%, no en el 50% que es lo que está habilitado. Bien. Bueno, esta tarde es la reunión entonces. con la gente de Cultura. Exactamente. No tenemos confirmado el horario, pero es en horas de la tarde. Ricardo, ¿hay preocupación en el ámbito del cuarteto producto de esta decisión? Muchísima preocupación porque ellos tienen, lamentablemente están convencidos que no hay otra alternativa más que la de la burbuja y la verdad es que se alentaban una gran esperanza de que esto pudiese ser aprobado y bueno, ayer es como que se volvió para atrás y esto es lo que ha generado una gran preocupación en el sector. Bueno, vamos a tratar también de hablar con algunos intendentes del interior, pero también hay preocupación de los intendentes, ¿no? por esta marcha atrás. Ya veremos qué pasa. Exactamente, sí, porque no olvidemos que al no haber festivales el tema de la burbuja hubiese sido quizá una solución para que todos estos artistas pudieran trabajar y lamentablemente de esta otra manera como que quedan de nuevo sin la posibilidad de generar algún ingreso y si a esto le sumamos en principio a fines de marzo ojalá no se dé, pero todo indicaría que con un rebrote volveríamos todos a guardarnos es decir, si ya perdimos el 2020 quizás el panorama es perder el 2021 y es donde aún más se nos complica, ¿no? Ricardo, muchísimas gracias por la atención que tiene para con Canal 10 como siempre. Muchas gracias, que tengan buenos días. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día.